¿No lo puede ser grabado bajo las jambas de mi compa Paco? Compa, argan el labio Un saludo para Rancho de Sol y que las cuartitas no falten oiga ¡Ánimo! ¡Ejale el taroloche viejo! Una servilleta va envolviendo una cuartito La serie setenta le va deteniendo el cinto Y el sol no le pega, es de sombrero el amigo Entrevacilada, al cañón que era un suplido Le pide a la banda, sus corridos preferidos Y el que más me agrada, es el de 4x1 Pinta de ranchero Porque así me ero Fui criado entre monte y cerro Es un hombre real caballo Del lado el sombrero Porque es cien por ciento mayor ¡Vámonos! Y arriba Culiacán, Sinaloa Oiga Y un saludo para el grupo arriesgado viejo ¡Ay no más! No diré su nombre, no más le dejé una clave Por respeto al hombre, pero que ya sabe, sabe Que nadie se esconde, su territorio es muy grande Le pide al norteño, por una mujer bonita Se le huele el sueño, con las canciones viejitas Esa del moreño, el que cura con saliva Y ya pa' despedirse, volaron los pavos reales Y si va a seguir de, pide la de M grande Y a su gente exige, que los cuartitos nos falten Quedamos con papá, con papá Edgar Jalados, alianza privada, último orden Al mío Voy